Desde un aspecto general, sí, es cierto lo que dice Beatriz, no solo es la crisis, es que es la crisis y también que yo creo que estamos en un cambio absoluto de ciclo, de manera de consumir, de manera de enfrentarse a tu público, a la consumidora final. De la misma manera que sucede en el periodismo, pues esta revolución tecnológica nos ha pillado a todos un poco en braga, con perdón de la palabra. Con lo cual nos enfrentamos al siglo XXI todos un poco así perplejos y teniendo que hacer el esfuerzo de reinventarse. En cuanto a mi sector en particular, yo no hago moda en el sentido estricto de la palabra, soy un taller artesano, sí, que tendrá un prestigio, no digo como lo tenga, pero muy pequeño, muy reducido. Y que además es muy especializado al mundo de la boda, de la boda, como sabéis en España es un acontecimiento que transciende ya todo tipo de adjetivos social, religioso, familiar, es algo a lo que cuesta renunciar. Bueno, con lo cual todos los profesionales que nos dedicamos a la boda, no solo a la ropa, la boda toca mucho, los fotógrafos, la música, los viajes, el catering, los vestidos de los niños, el peluquero, el maquillador, todos los profesionales que servimos a las bodas. Bueno, sí, natamos la crisis, pero gracias a Dios de una manera un poquito más tranquila, porque repito, en España es algo a lo que cuesta renunciar. No es una boda, a todos los niveles, y de hecho tenemos ahora el programa este de Sálvame y vemos que está llegando a casa por la ventana, o sea, no es una cuestión de clases sociales. No, que tiene dinero. No, no. Es que la América tiene mucha audiencia. Sí, bueno, pero ves el público, la gente, ves con la ilusión que enfrentan la boda, y que si, bueno, que se tienen que pedir un crédito para pagar la boda del hijo, lo van a pedir, porque repito, en España es una tradición muy fuerte, muy bonita, la que cuesta renunciar. Y no en vano, las dos grandes firmas de moda nupcial a nivel mundial son españolas, que son hipopronomias, y el grupo los aclara, o sea, es algo muy, muy español. Con lo cual, bueno, la crisis, los que hacemos, los novieros, como digo yo, la anotamos, lógicamente, pero de una manera mucho más tranquila. Gracias a Dios, de momento. Que no es una boda, pero lo del martes en Holanda es una ceremonia de coronación. ¿Cómo espera que se desarrolle en cuanto a moda y cómo definiría también el estilo de mazor? No, tengo...